¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo. Estamos aquí en Dark Souls 2, por supuesto. Y estamos aquí y ya veis que tengo la Zoilander ya un poquitín más. La tengo más 6. La más 7, perdón. Y la garrote más 6. Vamos ligeros así todo. He subido un poquitín más de nivel. 3 niveles con lo que tenía. Y estamos en la habitación de los siervos en la fortaleza perdida y vamos a ir directamente hacia la pecadora. Así que vamos a por ello. Uy, cuantas ayudas. De puta madre, ¿no? Vamos a ir haciendo limpieza de mientras. A ver que tal pega la Zoilander. El garrote con 3 hostias no lo cargamos. Con 3 hostias a 2 manos. Aquí. Pues imaginaros si hay diferencia. ¿Veis? Con 3 hostias a 2 manos. Y fijaros ahora. Tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? Con 2 manos. Eh, pues, hombre. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Va bien, chicos? ¡Hola! Pues nosotros vamos a seguir. Venga, vámonos. Por aquí, por el tejado, hay un objeto. Mariposa en llamas. ¡No os caigáis, eh! Saltad. ¿Vais a llegar? ¡Yepa! Y el otro. ¡Spying! Uy, muy bien. Antearemos este mecanismo. Para poder abrir esta puerta. Yo voy a matarme. A cargarme a este... A este cabrón. Que son muy cabrones estos, ¿eh? Uno... Pues no hay mucha diferencia de daño entre la Zoylander y el garrote, ¿eh? Me pensaba sería más... Más increíble la diferencia. Pero... Son golpes más potentes. Se nota que son unos golpes muy potentes. Vale, de aquí... Si queréis usar las armas de los bosses, os voy a explicar cómo hacerlo. Ahí tenéis un vídeo donde lo pone. Pero dónde obtener el objeto para poder despetrificar al señor que hay arriba. Al brujo que hay arriba. ¿Qué dices? ¿No lo vas a matar con tres hostias? Oye, qué penoso. Oye, jamás de vida. Ocho, de puta madre. Y vamos. Vamos rapidito. La loma de los pecadores. Vamos a subir por estas escaleras para poder tocar la hoguera. Y al menos si nos matan... Poder quedar aquí. Uh, ha venido toda la hostia. Vale. Y aquí abajo está este. Y hay una humanidad por... Vaya hostiaco. Pero no es buena hostia la Zoilander. Me gusta mucho este... Este barrido al aire tan impresionante que hace. Venga, vámonos. 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 Ah, ah, ah. Vámonos. Vámonos, cabrones. Cago en la hostia, he patinado. Me ha patinado el puto mando. Soy gilipollas. Sí, sí, sí. Soy gilipollas. Of course. Cago en la hostia de tontorrón. ¿Por qué he tenido que saltar antes de hora? O no sé, me he motivado, me he recreado en el personaje. ¿Hay alguna señal? Menos mal que haya una señal. Freehooks. Soy tonto, eh. Madre mía, es que soy gilipollas. Ahora me doy cuenta de los gilipollas que soy. Venga. Lo vamos a lanzar por los aires a Ken. Pues no, no lo hemos cargado. Aún no me conozco muy bien el set de movimiento. Con una hostia no lo cargamos, eh. Y el otro, con cuatro le costaba. Venga. Tío moñas. Vale. Alejo. ¿Qué está? Se está cargando a los tíos de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. ¿Dónde estás, tío? ¿Qué haces por ahí arriba? Venga. Ya tenías que estar aquí abajo. Que viene con magias. Vamos, 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 vamos. Epa, 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 epa. Epa, epa, epa. ¡Qué malástica! ¡Qué malástica! ¿Dónde está? No dejamos caer por aquí. Cogemos este objeto. Y no está. Vale. ¿Qué vamos? Vamos corriendo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Corremos. Vale, corremos, pues. Tenemos que subir por la izquierda, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un montón de esos que explotaban, ¿no? ¿Sabes? De estos cabrones de aquí, pues hay un montón. Y cuando digo montón, son un montón. Y al menos aquí. ¡Corre, corre, 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 corre! Y a correr, y a correr, a correr, quita, coño. Mierda, chaval. Y aquí ya llegamos al boss de la zona. Si hubiéramos matado a las gárgolas, que no es nada necesario, no da una llave, nada más para abrir alguna puerta, pero tampoco... ¡Hola, una llave para abrir puertas! ¡Vamos a por ella! ¡La pecadora perdida! ¡Mírala! ¡Qué guapa que es! ¡Está enamorada! Lo que no nos lo quería decir. Me voy a quedar con el garrote, vamos. Una hostia a una mano con el garrote y una a dos manos con el... No, una a una mano y una a una mano, ¿eh? Diferencia de golpe. Pues que el garrote le ha dañado 43 veces más. Ha sido impres... Con una hostia lo que le he quitado, ¿eh? Con el garrote. Prefiero el garrote, tío. Es que... Por muy tocha que sea la zoilande, nada como el garrote. Mira esto. ¡Qué hostias que pega! ¡Ahí me he colado! ¿Qué pasa, preciosa? Hace tiempo que nada te vine a visitar. Necesitas pegar un... Un casquete. ¿Qué haces lanzando esto? Lanzas de alma, tío. No, no tires esto. Son bromas esto. Joder, me las esquiva todas, ¿eh? Está hoy con ganas de... Esquivation Playstation. Me va a reventar... Lo que tengo una estabilidad bastante tremenda, ¿eh? Tengo muy buena estabilidad. Y eso me gusta. ¡Me gusta! Vale. ¿Pegadora muerta? ¡Muchas gracias! ¡Free hugs! ¡Free hugs! Muchas gracias y nos vemos. ¿A dónde, a dónde, a dónde vamos ahora? Vale. Aquí vamos a coger una rama de antaño fragante y una seta de Elizabeth. Y las ramas de antaño fragante son para despetrificar a los colegas. Vale. ¿Qué nos falta? Hemos matado al tal. Vale. Nos faltaría ir a ver al podrido. Todavía no. Iremos directamente hacia... Vale. Ahora que tenemos la rama de antaño fragante, que podemos obtener dos más anteriormente. Estamos en Majula. Vamos a usar el alma de la pecadora. No vamos a usar su alma para crear su arma. No, tampoco me parece nada. A subir, thereof. ¿Qué subimos? Vale, vale, vale. Vale. Vale, perfecto. Y nos vamos para allí Por una zona que no habréis visto todavía A no ser que seáis unos intrépidos Y si queráis ir por esa zona Véis que allí hay como Una cueva extraña Con árboles y con raíces Y con cosas así Es que el garrote Hace 100 En teoría hace más daño a la Zoylander Pero es que tampoco es nada tan Es que no lo parece Hablamos con Bestart Vale, no se habla de esa estatua Gema de vida y hueso regreso De una estatua que hay allí Que está petrificada La cual con la rama de antaño fragante Vamos a poder despetrificar Y cogeremos aquí El talismán de Yoyt Yoyt Que es para eliminar el frasco de Stusken De algún invasor Para que no se pueda curar Y este de aquí Se va a poner contentito cuando me vea Vale Hablamos con ella Es decir, le usamos la rama de antaño fragante Y hablamos con ella seguidamente Cof, 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 cof Va a toser Y va a estar muy mal Porque hace muchos años Que está petrificada Cof, 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 cof La vamos a dejar aquí De momento no le vamos a A vestir ni nada Vale No necesito que me digas Lo que necesitas de ropa Ahora mismo no te voy a comprar nada Porque no lo necesito en algún momento Te voy a dar ropa a lo mejor Sí Sí Vale Habéis visto ¡Masacre! Masacre en Elm Street Está aquí Freddy Krueger Vale, he ido Espada ancha ¿Y tú quién eres? Precioso Vale, 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 vale Vamos a ir a coger aquí Otro fragmento Y una hoguera que vamos a tocar Vamos a llegar a la hoguera Central No necesitamos curarnos Vamos a ir a la hoguera central Y dejaremos el villo en esa hoguera Y ya nos vamos a ir aquí A matar a la La amada freja de Duque Luego pegaremos a Pegaremos a ¿A dónde pegaremos? ¡Bimba! Vete a tu casa ¡Hombre! Luego pegaremos a Coño, a Majula Para ir a ver El podrido Y del podrido Pegaremos a Draenglic De Draenglic Pegaremos a ¿No? De Draenglic Nos vamos a quedar a Draenglic Al santuario de Amana Del santuario de Amana Vamos a ir ¡No me tiréis piedras! ¡Putos perros! Al santuario de Amana Al santuario de Amana Vamos a ir a A la cripta Y de la cripta Ya nos vamos a ir Otra vez al castillo Si Nos queda Si Nos queda bastante La verdad que si Nos queda bastante Vale Nos vamos a quedar aquí En esta hoguera de aquí Y en el siguiente Ya vamos a investigar Un poquito más esta zona Así que chicos Muchísimas gracias a todos Suscribiros Me gusta Comentad Todo lo que queráis Estoy dispuesto a todo A todo tampoco nos pasemos Así que chicos Muchísimas gracias a todos Suscribiros Me gusta Ya sabéis Y hasta la próxima